¿Qué es la competencia de los olímpicos? La competencia de los olímpicos es una medalla de oro, tú lo lograste en China, Londres es una medalla de bronce y quieres soñar con esta medalla seguramente. ¿Qué tanto conoces ya a tus rivales? ¿Qué tanto estás puntualizada con lo que vas a enfrentar en los próximos días? Bueno, ya tenemos un panorama de lo que es la gráfica en esta competencia. Con base a eso se hizo la estrategia para cada una de las posibles competidoras. La única competidora segura es la competidora de Filipinas. Entonces bajo ese parámetro se trabajó y creo que las competidoras hicimos muchas competencias en este ciclo olímpico. La mayoría nos conocemos, la mayoría ya sabemos también cómo competimos y ahora lo que queda es salir concentrada, salir motivada ese día para que las cosas salgan bien. Gracias. 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 Gracias.